Amigos de D29, una historia de terror, Dani, te la voy a contar a ti. Ay, qué mello, échala. La Biblia Negra de Suiza. Es una leyenda que cuenta, pues sabes, en Suiza se formó la Reforma Protestante, que estaba en contra de la Iglesia Católica. Ok. Entonces, se murmura ahí que se creó también una versión de la Biblia Negra, que en vez de alabar, pues obviamente a Dios, alaba a Lucifer y a todos los demonios. Lucifer. ¡Luchífero! Ay, es que ¿quién es Lucifer? No, pero Luterías es feo. Y a Balak y a los demonios que vienen ahí. Entonces, desafortunadamente, esa Biblia Negra, al leerla, te causaban que en la noche, pues no podías dormir, te despertabas todas las mañanas o madrugadas. Yo nunca puedo dormir, Alessandro, será por eso. Probablemente es por eso, leíste en tu sueño la Biblia Negra, un PDF, ahorita existe en PDF también. Él lo vio en un TikTok. Ahí está. Y mira, tú lees la Biblia Negra a las 3.13, no sé por qué, 3.13 de la mañana, te despiertas. En México también a las 3.13 de la mañana. Y te empiezas a escuchar como ruiditos de... Ay, se me hace que es cuando no ceno, a veces suena así. A menos que también se nos... Son mis chicos, se pelean. Sí, a veces. O cuando hacen tacos de la calle también suena así. Sí. Pero eso es por la Biblia Negra. Pero eso es por la Biblia Negra. Peor, no puedes ir a dormir y al medio despertar así amaneces con moretones. ¡Ay, no! A veces aquí en el cuello, aquí, directamente acá. A veces acá, a veces en otros lados, en las piernas. ¡Anda! Pero, Alessandro, eso se me hace que es porque se te mete alguien al cuarto. Se me hace que se te mete alguien al cuarto. No sé. Arayazos así en la espalda. Pero es muy común pensar que cuando amaneces así con moretones y así, es porque de alguna manera o hasta en sueño leíste la Biblia Negra. Que nos digan en los comentarios si alguien ha amanecido con moretones así raros. Es preocupante. ¿Tú amaneciste así? No, no, yo, yo, de pronto he hecho uno que otro por ahí, pero no, no. Es que como que me posee en la Biblia Negra, pero no, nunca he amanecido yo así. Te visito el demonio. Nunca te han jalado las patas, nunca te las han jalado. No, ¿qué es eso? Es la Biblia otra. Ah, ah, ah. ¿Ese es otro libro? Bueno, la famosa Biblia Negra. Búsquenla y verán que es cierto.